Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita. Pues el día de hoy, por aquí, por mi canal, les saludo con mucho cariño. Mi nombre es Angélica B. Quiñones. Así que el día de hoy, si está por aquí nuevo por mi canal, pues ya sabe cómo es mi nombre. Pues el día de hoy, mis amores, tenemos un video súper chulísimo. Y es que nos fuimos a la tienda Michael, mis amores, para mirar todo lo que está de temporada. Y déjenme decirle que de temporada está de lo último, la temporada del otoño. Ahí ustedes van a ver muchísimas mercancías, todo de calabazas, muchísimas mercancías bien hermosas. Y también hay muchos especiales de primavera porque ya esta temporada terminó, aunque estamos en el verano. Pero el otoño ha entrado de lleno en muchas tiendas, pero especialmente en Michael, hay muchísimas, muchísimas variedades de todas esas cosas que son para el otoño. Así que por aquí, el día de hoy, la voy a dejar para que disfruten este video de la tienda Michael, que sé que le va a encantar. Sobre todo, voy a hacerle la observación, mis amores, de decirle que este video contiene música. ¿Por qué? Porque tiene música con derecho de autor. Y como es bien sabido, YouTube no le gusta eso y nos demonetiza el video. Y después ustedes no van a poder ver este videito tan chulo que hice con mucho amor y mucho cariño para ustedes. Así que ya saben, tiene su toque de música, pero sobre todo tiene muchísimas, muchísimas mercancías preciosas. Así que disfruten este video, las quiero muchísimo, los quiero también a los varones. Bendiciones infinitas, un fuerte abrazo y que disfruten. Hasta un próximo video. Bye, bye. Besos de coco. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es otro que hay aquí. Gracias. En este otro lado, oh my god, que bello. Oh my god, que lindo. Oh my god. 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 Gracias por ver el video. 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 10 dólares. Gracias por ver el video. 20 dólares. 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 21 dólares. 20 dólares. ¡Gracias! 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 ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Gracias! ¡Ahora con la calabaza del color que te deja la mía! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Cuánta planta y cuánta mata! ¡Vira! 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 ¡Viva! 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 Miren los vasos de $1.3, miren cuánto valen aquí. Miren los vasos de $1.3, miren. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.